¿Qué está pasando con los libros de texto de educación básica en México? La CEP entregó a una jueza el material para que determine si están libres de alguna carga ideológica. El asunto es que en esto se establece que frases como salir para afuera o subir para arriba son correctas. Además, los libros de antes tenían muchas páginas dedicadas a las matemáticas, y hoy no tienen casi ninguna página para esa ni para casi ninguna ciencia exacta, pues todo está enfocado en lo social. Soy Cintia López, yo Influyo.